Le enviamos esa exclusiva al compa Gaby Rojas, se llama el Siete Vidas y dice así Siete vidas dicen que tiene el hombre y que el que lo ve siempre se esconde No han sabido responder pues sus palabras tienen peso de verdad A un veinte brinco para el macho cuando la perreaba más gachos Y así poco a poco escalonado del cielo te caerá Se le mira por la punta sierra en un carro tratando una bandera Siempre viene acompañado de una dama muy seguido lo verá Recuerda lo siempre igual sin sonar en Sinaloa Esa tierra donde ha seguido la ala tambor Siempre le gozo el trabajo y esa no es novedad Cuando lo que está pasando un día tenía que pasar Nunca le gustó, no sé, no hace ni modo que más da Y eso es el Siete Vidas cantaré Y puro K.R. Music Ven, Ticali, ciudad del solcito Ahí se la navega macizo Le gusta sacar los resorts y las motos para salir a pasear Pero sí, calienta mucho el sol Siempre carga en su mano un borde en sol También le gusta tomar whisky en la roca Se da el fino al señorón Recuerda lo siempre igual sin sonar en Sinaloa Esa tierra donde ha seguido la ala tambor Siempre le gozo el trabajo y esa no es novedad Cuando lo que está pasando un día tenía que pasar Nunca le gustó, no sé, no es ni modo que más da Así era Broker Music 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 Broker Music